Queridos amigos, buenos días. Espero que hayáis descansado todos mucho. Voy a hablar muy despacito para que los hermanos portugueses puedan entenderlo y porque soy incapaz de traducir en tal portugués lo que me salga. Quiero presentar a nuestro hermano Carlos Pérez, presidente de la rama Esperia de Madrid, que no me escucha, y que me ha dicho que intentara no untar demasiado el taco. Es una expresión de Isaac. Todos le conocemos y sabemos de su buena acera y de su buena pericia en todo el aspecto científico. Seguro, seguro que nos va a dejar boquiabiertos como siempre. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a comenzar rapidito, que tenemos un poco de retraso con los inconvenientes técnicos. Nos pido disculpas. El título de esta ponencia es Ciencia, Filosofía y Misticismo. Bien, entonces, buenos días. Ángeles dice algunas palabras gerais de buenas vindas y Carlos Pérez va a comenzar su conferencia sobre Ciencia, Filosofía y Misticismo y pedimos para traducir estas palabras iniciais. Muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la ciencia? En primer lugar, tenemos que decir que la ciencia es el conocimiento adquirido mediante la observación, el razonamiento, la experimentación, que es estructurado y a partir de ese conocimiento se deducen leyes. Es decir, los científicos, los investigadores, hacen experimentos, observan y elaboran modelos que tratan de explicar lo que han observado. El texto, en portugués, está en verde siempre. El texto, en español, está en amarillo y en portugués está en verde. Y si veis errores de traducción, os pido disculpas porque lo hice con el traductor de Google, la verdad. No, está muy bien. Pues, o Carlos explicó ahora que la idea ya tiene los subtítulos en portugués, portanto, algo más que él explique para além de los subtítulos, entonces yo intentaré traducir a cada momento. Bien, Carlos. Gracias. Bueno, entonces, el método científico se basa en la elaboración de teorías con una comprobación experimental. Esto es muy importante. Es decir, alguien descubre algo o elabora una teoría y esa tiene que ser sometida a la comprobación experimental. Es decir, mediante experimentos que comprueben la validez de lo que se está afirmando. Eso tiene que ser publicado. Cuando se publica no es como escribir un libro, que yo lo escribo, una editorial me lo publica y ya está, sino que tiene que ser enviado un trabajo, el trabajo de investigación, un paper, como se dice en inglés, a una revista prestigiosa, como conocéis, por ejemplo, las noticias de Nacho, Science, etc., o un journal, que es revisado antes de ser publicado por otros científicos de la misma especialidad, los cuales validan que los métodos que se han seguido sean correctos, no lo que se dice, no tienen que representar lo que se dice, sino simplemente que sean correctos. Y este, además, otra característica es que la investigación científica permite realizar predicciones. Es decir, el modelo, la teoría, permite realizar predicciones. Si yo he descubierto esto en tales condiciones y si fueran estas otras condiciones, sería distinto. ¿Qué dice la teoría? Vamos a reproducirlas en un experimento o vamos a estudiarlas y ver si realmente son amables. Por otra parte, la filosofía, el término filosofía significa amor a la sabiduría y probablemente se atribuye a la sabiduría, porque había los que se decían sofistas, sabios, y Pitágoras decía no, simplemente nosotros somos amantes de la sabiduría, somos filósofos. Es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades y las causas y efectos de todas las cosas naturales. El campo de la filosofía abarca no solamente lo observable, como la materia, la energía, etc., sino también lo subjetivo, como la mente, la conciencia e inclusive la metafísica, lo que está más alial todavía del pensamiento común. Entonces, especialmente esto sobre el hombre y el universo. En la filosofía, priva la racionalidad sobre la autoridad. Es decir, nosotros no podemos decir esto tiene que ser cierto porque lo dijo Platón o porque lo dijo Pitágoras, sino que tenemos que demostrar racionalmente, argumentar racionalmente la validez de lo que estamos diciendo. La filosofía no se trata de decir cualquier cosa porque yo lo digo y ya está, sino que tiene que haber una argumentación detrás de ella. Los filósofos clásicos han impreso una huella muy grande en la filosofía. No los voy a lucrar porque creo que ya más o menos conocéis y tengo poco de tiempo, pero todos ellos, los Platón como los ha representado aquí Rafael en este cuadro, la escuela de Atenas, la pantalla se ve parcialmente. ¿Quieres que me interesa este punto? ¿Se le entera la razón? Sí, no. No entera. Lo que pasa es que se ve más pequeña la letra, pero pueden intentar la reacción estar conmigo. Ahí está, ¿no? No, no leo. Bueno, pues, es igual y no me va a parar. Bueno, entonces, han dejado una huella muy grande desde tiempos muy remotos, desde que ya que cuando hablamos de Platón hablamos de 2.500, 2.600 años, Pitágoras, 2.000. Tremendo. Y decía, entonces, que priva la racionalidad sobre la autoridad y que actualmente es una actividad académica, es decir, estudiar profesionales de la filosofía que no son necesariamente filósofos, sino que son aquellos que conocen acerca de filosofía. O sea, pueden ser filósofos, pero no tienen nada que ver. Pueden ser profesores, dar una cátedra, decir que dijo Platón, que dijo Aristóteles, etc. Pero no sin importar que ellos sean filósofos, ni siquiera que están comprometidos con alguna filosofía. Es decir, no comprometen la vida, como era anteriormente, como el mismo modo de vivir, con aquello que pienso y que digo. El misticismo, por otra parte, proviene, como lo dijo ayer Ángeles, del irego místicos, que significa cerrado, arcano o misterioso. Algo, en este sentido, vemos que parece bastante parecido a ocultismo, aquello que está oculto, que está detrás de todo. Designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en la que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Y esto es básicamente el misterio. Cuando hablamos de yoga, por ejemplo, se traduce yoga. Significa la palabra, el perfijo yug, significa unión en sánscrito. Unión, y de ahí hay muchas palabras en español, como yugo, cónyuge, etc., que contienen ese mismo prefijo y que también significan unión, o algún tipo de unión. Lo que hay que resaltar es que muchas veces se dice, o decimos muy ligeramente, yoga significa unión de la personalidad con el ser interno, con el yo superior, con el cuaternario, con la triada. Pero yoga realmente, eso es una forma un poco parcial de verlo, porque yoga significa unión, punto. Unión, cuando hay unión, es unión con el todo. Porque el todo, cada parte, está en el todo, perdón, está en cada una de las partes, y está en lo solo. Entonces, yoga es unión. Y la experiencia mística es básicamente lo mismo, es unión. Unión. Y el alma con lo sagrado. Aquí debería ser una observación, puesto que muchas veces, en la antigüedad, inclusive el nombre de teosofía contiene el prefijo, la palabra teos. Guthrie, filósofo actual, decía que en la antigüedad hacía la observación teos, que se lo traduce normalmente como dios, que en la antigüedad eso no significaba teos. En los griegos antiguos, teos significaba lo trascendente, lo sagrado, lo que está más allá de la vida cotidiana. Entonces, teosofía es, por ejemplo, la sabiduría, sofía, sabiduría, teos, lo sagrado, lo divino, significa la divina sabiduría. Y por lo tanto, cuando hablamos de la experiencia mística, es una experiencia no con un ser extracósmico que está más allá o algo que es sobrenatural, sino con lo sagrado que está emprendido en toda la naturaleza y en todo el universo. La experiencia mística es unitiva e inefable, es decir, su característica principal es la unión y es inefable, quiere decir que cuando, después que pasa, no la puedes describir, es indescriptible con las palabras normales. Por eso, muchos místicos han tratado de describirlo mediante el arte, no solamente la poesía, sino también la música u otras formas del arte. También es, como veremos, no solamente se puede tratar, intentar describir o dar una pincelada, no solamente con el arte, sino también con la ciencia. Otra característica de la experiencia mística es que hay una desaparición del yo, del sentido del yo. Se disuelve. Se disuelve y ya no aparece como yo estoy experimentando esto, sino simplemente yo soy eso. Bueno, pareciera ser relación entre ciencia, filosofía y misticismo. Pareciera ser que la ciencia, con su metodología, está totalmente apartada del misticismo. Pero vamos a ver que no es necesariamente así. Muchas veces calificamos o escuchamos hablar de la ciencia materialista, de los científicos materialistas, no sé cuánto. Bueno, hay corrientes que sí, que son efectivamente así, traducionistas, materialistas, etc. Pero la ciencia como tal no es un organismo de un pensamiento único. Hay distintas direcciones, inclusive dentro de la misma especialidad. Y vamos a ver algunos ejemplos de científicos que han incursionado en el misticismo, que han tenido algún tipo de incursionamiento y que entonces nos van a demostrar que no, que hay una relación bastante interesante. Algunos de ellos, algunos de los científicos, han llegado al límite de lo que podían, mediante su método, mediante el método científico de la deducción, la observación, la experimentación, y han cruzado el umbral hacia la filosofía. Porque en la ciencia no se pueden responder preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿O para qué vivo? ¿O qué sentido tiene la vida? ¿O qué sentido tiene el universo? La cosmología, por ejemplo, nos habla del Big Bang y de que el universo nació hace 13.700 millones de años, de una gran explosión, pero no puede decir por qué se produjo esa explosión, ni puede decir qué había antes del Big Bang, ni puede decir qué sentido tiene el tiempo. Entonces, ellos han cruzado y se han puesto a filosofar. Y de aquí, algunos han pasado ya también a la experiencia mística. Eso ya es individual, ellos no escriben, por ejemplo. He tenido anoche, antes de dormirme, una visión extraordinaria, o esta mañana cuando paseaba por el jardín, y dicen que normalmente eso no lo escriben así. Pero sí que se nota que han tenido algún contacto. Uno de los primeros que vamos a citar es Isaac Newton. Todos hemos oído hablar de Newton, ¿no? Por sus famosas leyes de la mecánica, las tres leyes de la mecánica, que por cierto, son una expresión de las tres gunas de la naturaleza. Y esto, la ley de la inercia, pues es de Tamas, la ley del impulso, de la fuerza igual masa por aceleración, es de esas rayas, y la ley de acción y reacción es la de armonía, es la de Sarva. Si os interesa el tema, tengo un seminario que está en YouTube, que he dado hace unos años, en la rama Juna, sobre ciencia, cosmología, física moderna, cosmología y doctrina secreta, que lo podéis ver, está explicado ampliamente. Bueno, Newton es célebre por sus leyes de la mecánica, incluyendo la gravitación, fue el primero que elaboreció, que escribió una ley de la gravitación, y todo esto lo hizo en un famoso libro, Los Principias, y también por sus estudios de óptica, y por su desarrollo del cálculo diferencial e integral, junto con Leibniz. El cálculo diferencial e integral es el ABC de la matemática y de la ingeniería hoy en día, se usa para todo, física, ingeniería, estadística, biología, de todo. Fue miembro, Newton fue miembro del famoso Trinity College, de la Universidad de Cambridge, que, bueno, él era, fue ahí muy prestigioso, y hay una cátedra actualmente en Cambridge que se llama la Cátedra de Isabel de Córdoba. Pero Newton, lo que, bueno, todo esto es bastante conocido, pero lo que es menos conocido, y hasta hace poco, realmente, es que Newton también era un investigador en la alquimia, en la geometría sagrada, y en la interpretación de la Biblia, inclusive en la cronología de los Reyes y todo esto. ¿Cómo se sabe esto? Porque se han, bueno, los manuscritos de Newton han ido pasando de manos a de veros y no sé cuánto, y estaban preservados, y solamente se conocían los manuscritos de los principios, por ejemplo, de los libros que él publicó, y de sus manuscritos, sus notas sobre óptica, que, por cierto, a Newton le tocó pasar por la peste, la que era la peste tribónica, en 1676, o algo así, que tuvo que confinarse. Entonces se fue a la casa de sus padres, que estaban en una granja, y allí, ¿qué pensáis que hizo? Claro, no había televisión, no había internet ni redes sociales, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo sus célebres experimentos sobre óptica. La teoría del color, del espectro, de los prismas, la descomposición de la luz, bueno, muchísimas cosas. Y Newton, bueno, ¿cómo se decía sobre los manuscritos? Resultó que, finalmente, un señor que a lo mejor algunos conoceréis, John Maynard Keynes, que es un economista, economista bastante importante, que, bueno, no viene el caso, pero él, además de esto, era aficionado, aficionado, y compró en una subasta todo el conjunto, toda la caja, el paquete de los manuscritos de Newton. Y entonces, luego, al final, terminaron, y actualmente creo que están en la universidad, o en el Museo de Israel, y, bueno, realmente, hay análisis, se están empezando a interpretar, pero sí, revelan claramente que Newton estaba aficionado muy a la alquimia. En ese entonces, la alquimia era el precursor de la química, y no sabemos hasta qué punto Newton se dedicaba a la parte mística de la alquimia, o tenía en sí un sentido místico acerca de lo que era el simbólico de la alquimia, de lo que significa como transformación humana, o simplemente quería investigar las posibilidades de transmutar de los metales y de las operaciones con las sustancias. En ese entonces, la alquimia estaba prohibida, y por eso Newton no publicó nunca ni reveló sus investigaciones. Y estaba prohibida, ¿sabéis por qué? Porque la corona de Inglaterra tenía mucho miedo a que lo de convertir un metal en oro fue la realidad, él hiciera evaluar el oro, es verdad. Entonces, para que el precio no sea evaluada, y automáticamente las reservas pasaran a tener ver el valor, prohibieron toda la cosa del tipo. Bueno, entonces, John Maynard Keynes observa lo siguiente, en su libro, publicó un libro que se llama Newton, de más, Newton el hombre, y dice, Newton, fijaos en lo que dice, que es interesante, este es una persona que no es místico, después se dedicó a la economía, y todo bien elaboró los temas de macroeconomía, de la intervención del Estado, para hacer crecer el volumen económico, y no sé cuánto. Bueno, y él dice lo siguiente, después de ver los manuscritos, Newton no fue el primero de la edad de la razón, fue el último de los marcos. Fijaos qué fuerte. Me imagino que su preeminencia se debe a que sus músculos de la intuición son los más fuertes y dudaderos con los que un hombre ha estado jamás dotado. Bueno, luego pasamos a Einstein. Einstein, físico alemán, autor de la teoría de la relatividad, la explicación del efecto fuente eléctrico, la equivalencia entre masa y energía, y muchas otras contribuciones. Provocó una verdadera revolución en la física, cuando él ofreció una nueva manera de entender el espacio y el tiempo, y la gravedad. O ese modelo que la gravedad no es en realidad una fuerza, sino que en realidad es que la masa deforma el espacio, que lo rodea de tal manera que los objetos circundantes, por ejemplo, los planetas alrededor de la estrella, siguen unas trayectorias de mínima energía, y qué cosas hacen. No viene al caso tampoco, pero bueno. Y la cuestión es que Einstein ganó el premio Nobel de física en 1921, pero no por su teoría de la relatividad, que les parecía muy extravagante y muy criticada, pero al final se demostró que era cierta, sino por el efecto fotoletico. ¿Qué decía Einstein? Einstein dijo, cuando se le preguntó si creía en Dios, Einstein dijo, creo en el Dios de Spinoza. Spinoza fue un panteísta, que él decía que lo sagrado, el Dios, la eternidad, estaba en todo, absolutamente en todo. Pero, contrariamente a la idea ateísta, es decir, hay algo supernatural que está por ahí la rima. Creo en el Dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del universo. Es decir, Einstein era el que buscaba el orden, la belleza, y de hecho las ecuaciones de él, bueno, no me voy a rodear con eso, porque si no, no estamos mal de tiempo. Una cosa curiosa, aparte de esa búsqueda que él tenía, y de hecho él dice que tuvo, porque tiene una idea genial, al pensar cuando, en 1905, cuando era un muchacho, y no tenía catedral, trabajaba en la oficina de patentes de Berra, en suita, y en sus ratos libres, publicó cinco trabajos. Por eso dicen que el año, cinco trabajos, además, ¿qué trabajos? En 1905 fue el año mágico de la física, porque él realmente lo rompió todo. Uno de esos trabajos fue la teoría especial de la relatividad, en la cual decía que el tiempo es relativo, que el tiempo, el espacio y el tiempo se modifican según la velocidad del observador, de donde se miden. Y eso era algo impensable, impensable, porque decía, el tiempo es el tiempo, que lo movimos con un reloj y ya está, es aquí, lo mismo aquí, que en Júpiter, que en el Sol, que en la Antártida. Pero Einstein dijo no. Y es más, con la teoría general de la relatividad, dijo que la gravedad también modifica el tiempo y el espacio. Entonces, claro, él tenía, voy a hacer el siguiente, para que veáis la foto, aquí. ahora la vuelvo a poner en grande, Einstein tenía su idea de buscar la teoría del todo. Y él dijo que cuando estaba con el problema, tratando de interpretar, por qué había unas incongruencias, en lo que se pensaba que era la velocidad de la luz y todo, y que entonces él, como todos los físicos de ese entonces, estaban muy desorientados, dice que de repente, entonces una vez, se le presentó la idea de cómo era todo ordenado, como si fuera una visión. Y a partir de ahí, empezó a trabajar y llegó a lo que llegó, llegó a explicar lo de esto. El caso es que, entonces, bueno, Einstein, voy a poner, resulta que hay un relato muy interesante de un tal James Brown, que en ese entonces, en 1935, era un estudiante que fue con su profesor a visitarlo a Einstein, a Princeton, donde, a la Universidad de Princeton, donde él tenía su, donde él trabajaba. y entonces dije, bueno, que Einstein le invitó a subir, a ir a su, a su, donde tenía su mesa de trabajo, dice, tiene mi mesa, sabéis que estos trabajan con grandes pizarras que empiezan a llenar de fórmulas y fórmulas y fórmulas, borran no sé cuánto, se quedan contemplándolas y después trabajan y así. Entonces fue, y le llamó la atención que en una esquina de la mesa de Einstein estaba un volumen de la doctrina secreta y que Einstein relata a él que Einstein le preguntó, dice, ¿y este libro, cómo tiene usted este libro? Y Einstein le dijo, ah, lo conoce. Dice, y él lo tomaba como algo muy loco. Y le dice, mira, 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 abre y le cuenta algo de lo que ponía Blavatsky acerca de la elasticidad o no de los átomos. La cuestión es que, claro, evidentemente por la fecha no podemos decir que Einstein se inspiró para sus descubrimientos en la doctrina secreta, pero sí que le llamó la atención porque si no, obviamente, lo hubiera votado o se lo hubiera regalado a alguien o lo hubiera tirado. Se cree que el premio de la doctrina secreta fue Robert Millikan, este que está aquí en la foto como me dice, este señor, que fue el premio Nobel de Física en 1923 y que era un entusiasta de la doctrina secreta. A Millikan le dieron el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la carga del electrón. Y se dice que Millikan, bueno, Millikan fue el que lo llevó Einstein a Estados Unidos porque lo llevó primero a Pasadena, California, a la Universidad de California, perdón, al Instituto Tecnológico de California, donde Einstein vio, estuvo tres meses trabajando como conferenciante y todo esto y después ya se quedó en Raimundo. Pero se dice que en la biblioteca de Pasadena del cante tenían la doctrina secreta y era un volumen tan solicitado que había lista de espera, es decir, no tenían que apuntarse y tenían para que lo prestar. este, que fue una verdadera sorpresa para mí, Edwin Schrodinger, fue un físico austríaco, uno de los padres de la mecánica cuántica, premio Nobel de física en 1933, célebre también por el experimento imaginario del gato, por el cual a lo mejor no suena, esto de que el gato estaba al avertido o muerto en una caja, bueno, es un experimento mental, por supuesto, pero que él quería representar, a ver, cuando apareció la mecánica cuántica, las ecuaciones Schrodinger recibió el periodo Nobel por una ecuación que es, se sigue utilizando, la ecuación de onda de Schrodinger, pero, claro, ¿qué significa? Porque ya empezamos todo puramente matemático, y todo en conceptos muy matemáticos, pero luego, ¿cómo se interpreta eso? Entonces, se hizo full, hubo varias interpretaciones, y la interpretación que se hizo fuerte y que permanece como la más utilizada o la más aceptada es lo que se llama la interpretación de Copenhagen, la interpretación que daban otros, también padres de la mecánica cuántica como Gore y Heisenberg, diciendo que todo es aleatorio y que entonces no se puede saber cómo existe al nivel microscópico ese aleatorio y que es el mundo de la aleatoriedad y hasta que no interactúas, no lo observas, no se puede saber qué es lo que va a pasar, cómo va a resultar. Schrodinger y Einstein no estaban de acuerdo con esa interpretación, y luego vamos a ver otros que tampoco. Y entonces Schrodinger elaboró ese experimento mental del gato que estaba encerrado en una caja y que con un dispositivo podía morirse o no podía morirse de manera aleatoria y que entonces decía a algunos que hay superposición de estados, entonces decían el gato está vivo y muerto a la vez y lo hizo como una cosa como para burlarse, decir, mira, se aplica, cómo va a estar el gato vivo y muerto a la vez, era una cosa para decirlo de esa manera. Pero Schrodinger tenía otro aspecto porque también fue filósofo y escritor en otras áreas. Publicó un libro que se llama ¿Qué es la vida? que inspiró a Watson y Crick los descubridos del ADN, de la estructura de la molécula del ADN, a investigar sobre ellos. Pero Schrodinger, inspirado por Schopenhauer, Spinoza, y la Vedanta Advaita, o Parishad del Bosque, publicó sus reflexiones sobre la vida en su libro Mi concepción del mundo. Es decir, ha habido una... Él fue más allá de la física y en su libro Mi concepción del mundo hablaba de muchísimas cosas de tipo moral e inclusive de tipo animalista. Es decir, él cuestionaba profundamente criticaba el maltrato animal en aquella época. El maltrato animal, las corridas de toros, la caza por diversión, todo esto él lo cuestionaba muchísimo. y hablaba de la unidad de la naturaleza con la consciencia. Aquí una cita una cita de él que nos dice si el mundo es realmente creado por nuestro acto de observación debería haber miles de millones de tales mundos, uno para cada uno de nosotros. Es decir, si el mundo es solamente una construcción mental, tendría que haber un mundo por cada uno de nosotros. Así lo es, ¿no? ¿Cómo es que tu mundo y mi mundo son iguales? Tienen cosas en común, no son exactamente iguales, pero tienen cosas mucho en común. Si algo sucede en mi mundo también sucede en tu mundo, ¿qué hace que todos estos mundos se sincronizan entre sí? Obviamente solo hay una alternativa a saber, la unificación de mentes o consciencia. Su multiplicidad es solo aparente, en verdad, solo hay una mente. Esta es la doctrina de los Upanishads. Esta es una cita de su libro de mi concepción del mundo. Bueno, como los Upanishads del bosque es uno de los Upanishads es un conjunto de relatos que hacían aquellos que se iban a meditar al bosque en contacto con la naturaleza. Bueno, siguiente, David Bond. David Bond, lo hemos mencionado muchas veces, fue un colaborador de Einstein, de Princeton, hizo contribuciones a la mecánica cuántica y relatividad y el estudio sobre los plasmas. El plasma es un cuarto estado de la materia en el cual está cargado y se diferencian un gas. Postuló una interpretación determinista y dualista como onda partícula de la mecánica cuántica, que es la que se llama interpretación de David Bond. Como decía, hay por lo menos 11 interpretaciones que buscáis en la Wikipedia, interpretaciones de la mecánica cuántica, veréis una tabla que os dice todas las interpretaciones que hay y las características de cada uno. Las ecuaciones son las mismas, pero resulta que qué significan, eso es donde están las diferencias, desde una muy extravagante como la interpretación de Everett que dice que todo existe a la vez, todas las posibilidades existen a la vez en el universo disconecto y que solamente cuando se determina uno, es la que existe, la que pasa en la historia, digamos. Pero David Bond siguió una interpretación de otro físico francés, de Broglie, Luis de Broglie, que decía que las partículas y esto, fijaos, este concepto que es importante, la partícula no solamente una partícula, el electrón, el fotón, lo que sea, ¿no es cierto? Una partícula no es solamente algo, una masa o algo que existe en un punto, sino que lleva asociada una onda que se distribuye por todo el espacio. Y esa onda, decía David Broglie y continúo con, es la onda que Schrodinger describía en sus ecuaciones, la onda en la función sin. Y que entonces esa onda es real, existe y actúa guiando a la partícula e interactuando con todo, de tal manera que aunque el electrón no esté en esta posición, está interactuando con todo lo que existe. Entonces, bueno, David Bohm desarrolló muchísimo más esta interpretación y esta forma y esta forma de ver y realmente tiene bastante, tiene actualmente como un resurgir de esto porque él no dice que sea todo esto aleatorio, sino que lo que lo hace extraño o aparentemente aleatorio es la interacción que hay que no podemos conocer. Junto con el nebólogo Karl Friedman propuso lo que es el modelo holográfico del universo. Aquí él saltó a la filosofía. Es decir, que el universo es como un holograma donde el todo está en cada parte. En un holograma, un holograma de transmisión, si uno sabe que tenéis el holograma, es una placa que se ven manchas, lo proyectas con un lacio similar al que se sacó y obtenemos una visión de lo que es el objeto intero tridimensional. Es decir, nos movemos y parece que el objeto está ahí suspendido en el espacio. Pero si eso lo cortamos, le cortamos un pedacito y lo volvemos a proyectar, se ve todo el objeto. No se ve una parte, sino todo el objeto que se había fotografiado con la técnica de la holograma. Entonces, esa es una idea que le inspiró para decir, bueno, aquella verdad hermética que ya sabemos, el todo está en todo, en cada una de las partes. Entonces, en un holograma cada parte posee el todo en sí mismo. Y él decía entonces que existen dos órdenes, el orden explicado que es el de la multiplicidad, el que vemos, el de los fenómenos, y el orden implicado, el de la unidad, que es la causa de todos los fenómenos, o sea, donde está todo metido ahí. Decían ellos, hay un libro muy interesante, es esta en español, de la interior que se llama El paradigma holográfico. Y entonces, él decía que la fragmentación es una ilusión de la mente, que el verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible. bueno, el orden implicado con su unidad pues es muy parecido, se le aproxima o es quizás apuntó allí a lo que conocemos en filosofía como la casa. La casa, esa misteriosa campo donde está todo lo histórico, se forja el porvenir, se relaciona causa y efecto, etc., pues está aquí. David Bohm fue amigo de Krishnamurti durante 25 años y se reunía habitualmente para discutir temas como la conciencia ¿te ha visto en la foto? No, no, no. Se fue para discutir temas como la conciencia, el futuro de la humanidad, el tiempo y la mente. sus diálogos se publicaron en varios libros y también hay vídeos en YouTube con algunos de los diálogos que son muy interesantes. David Bohm tenía un profundo sentido de la unidad con la realidad y esto le valió también un poco la descalificación de algunos de sus colegas que decían que se han metido ahí con estas cosas. Decía David Bohm la totalidad la noción de que todos estos fragmentos existen separadamente es evidentemente una ilusión y esta ilusión no puede hacer otra cosa más que conducir a conflicto y confusión sin fin. De hecho el intento de vivir de acuerdo con la noción de que los fragmentos están realmente separados es en esencia lo que ha conducido a la creciente serie de crisis extremadamente urgentes a que nos enfrentamos hoy en día así pues como ya es bien sabido esta forma de vida ha traído consigo la contaminación la destrucción del equilibrio de la naturaleza el exceso de población el orden económico y político en todo el mundo y la creación de un entorno que no es ni física ni mentalmente saludable para la mayoría de las personas que viven esto lo dijo hace unos cuantos años bueno seguimos perdón otros científicos destacados Kanyun que fue el psicólogo modelo de elaboró el modelo de arquetipos para para el inconsciente y para para la mente elaboró la idea del inconsciente colectivo esto tenía que tener una visión que todos compartimos un inconsciente en todas las épocas y todo en base pues un poco a los modelos a los objetivos que encontró y también elaboró la idea de la sincronitividad que digamos es la ocurrencia de sucesos que son aparentemente casuales que no están relacionados entre sí pero que sí son significativos y que realmente están relacionados a otros Carl Sagan creo que todos lo conocéis fue astrónomo científico espacial divulgador lo conocéis por la serie Cosmos la famosa serie Cosmos que todos hemos disfrutado y hemos visto quizás me diréis ¿cómo ponéis a Carl Sagan aquí si él se le declaraba en contra de los místicos y en contra bueno él le decía místicos pero no se refería a los místicos no se refería a la superstición la religión fanática etcétera porque era lo que él combatía de alguna manera pero si veis la actitud que él tenía era una actitud de admiración y de devoción hacia el conocimiento hacia el cosmos hacia las leyes inclusive no sé si recordáis la famosa recreación con los medios que tenía en aquel entonces que hizo de la biblioteca de Alejandría y que él él se maravillaba de lo que podía haber sido todo esto claro eso es una experiencia de arrobación de decir de devoción hacia aquello que estoy conociendo no todos los científicos hacen eso hay muchos que están trabajando lo toman como un trabajo de oficina como el que está haciendo facturas en la o pasando la contabilidad ¿verdad? pero sí hay algunos que son verdaderos investigadores y que pueden hacer esto y luego tenemos a uno que quizás no conocéis poco conocido Ilya Krigoyin un ruso que luego lo nacionalizaba en Bélgica vivió en Bélgica que fue que fue el problema es que tenemos diferentes resoluciones que el portal tiene en la pantalla y no no sale bien entonces Krigoyin fue un decía físico químico sistémico es decir trabajando en la teoría de sistemas premio Nobel de química en 1977 por su elaboración su teoría de las instructivas disipativas no tengo tiempo para explicaros muy bien qué es eso pero él tuvo una gran visión él dijo ¿por qué tiene que haber una ciencia unos modelos y una forma de describir para las cosas inanimadas para la física los objetos los planetas las partículas y otra ciencia totalmente diferente para las cosas animadas la biología el universo el mundo es uno y entonces tenemos que elaborar una explicación conjunta y entonces él dio lugar con esto de las instructivas disipativas al pensamiento que luego se amplió por varios acerca de lo que es los sistemas auto organizados es decir que todo funciona como un sistema que todos estamos interconectados que todos realmente nos incluimos y que por lo tanto una unificación en este sentido de la física y la biología que es muy muy interesante y que todavía no se conoce mucho esto no sale en los documentales esto no es popular todavía pero lo será dentro de unos años dio también una interpretación del tiempo del devenir porque lo que él decía estaba en relación con el significado del tiempo de la existencia del tiempo él decía en la mecánica y en la física el tiempo es prácticamente una entidad que puede ir hacia adelante o hacia atrás si vosotros hacéis por ejemplo un choque entre dos partículas ese choque podríais hacer de la posición final hacerlo de para atrás y que vuelva a las posiciones iniciales matemáticamente claro ¿verdad? entonces decía pero la realidad no es así entonces el tiempo es una flecha tiene una dirección y dice ¿por qué? porque siempre hay energía que se disipa que bueno tenía otras cosas no puedo entrar en detalle de esto pero es muy interesante pero quiero que veáis esto que realmente son gente que se interesaba por los conceptos filosóficos James Lovelock este es químico fue químico murió el año pasado químico meteorólogo ambientalista y postuló la teoría de Gaia ¿qué es la teoría de Gaia? decía que todos los seres vivos y el entorno inorgánico es decir piedras agua gases atmósfera etcétera de la tierra forman un organismo autorregulado y autoevolucionante llamado Gaia que le llamó Gaia a la diosa de la tierra como decían los viejos y advirtió bueno esto al principio se lo tomaron muy y dijeron que se estaba loco pero luego él trabajó con Lee Margueris y con otros colaboradores y comenzaron a demostrar todos los mecanismos de regulación que hay en la salinidad del mar en el contenido de la atmósfera él por ejemplo se maravillaba de que el contenido de la atmósfera era precisamente se mantuvo constante hasta que nosotros lo estamos fastidiando se mantuvo constante durante millones de años y era precisamente el más idóneo para la existencia de la vida si hubiera más oxígeno del que hay prácticamente se quemaría es decir el oxígeno es un favorece la combustión entonces es un oxidante muy justamente se quemaría y la vida no sería prácticamente posible serviría menos tampoco porque el oxígeno es el que aporta energía vida para las células finalmente él adquirió el peligro de romper los mecanismos de autorregulación de Gaia con la emisión de gases debido a la actividad humana tiene un libro no sé si fue el último que se llama La venganza de Gaia dice claro es bastante pesimista dice que lo podemos corregir pero que hay que moverse muy muy rápido bueno luego Friedrich Capra este no sé si os hablará este Friedrich Capra es un físico austríaco pero dedicado a Estados Unidos autor del bestseller el estado de la física fue en los años 70 un bestseller un libro de mucha venta y donde realmente lo que asombra es que él empieza haciendo una conexión entre la física moderna con las filosofías orientales con el taoísmo con el budismo y con el hinduismo y entonces dice todo el movimiento de la materia todo eso quien dice eso es la danza de Shiva que es realmente impresionante yo no me esperaba encontrar eso ni sería un físico y luego dejó la física para dedicarse a la teoría de sistemas y la ecología es un divulgador y pensador del enfoque holístico el enfoque de sistemas el enfoque de sistemas es un enfoque holístico no se puede conocer a las partes por separado para entender luego el conjunto hay que conocer las interacciones de las partes conocer el conjunto para entender cómo funciona hay que contemplar la realidad como un todo y es contrario al enfoque cartesiano de dividir cada cosa en distintas partes y estudiar cada una por separado ha publicado muchos libros algunos muy pero muy buenos puedo decir que yo he leído el punto crucial este otro bueno no se alcanza a ver cuál es pero es la trama de la vida muy interesante la trama de la vida él coge las ideas de sistemas fundamentalmente y las va aplicando a distintos campos inclusive la biología explica cómo es esto cómo es el qué caracteriza la vida etcétera y este perteneciendo al universo este creo que no está traducido y bueno no tenemos muchas preguntas bueno para ir resumiendo entonces tenemos la ciencia que hace su investigación en la cual algunos científicos pueden pasar a la filosofía a través de lo que descubren o simplemente de la contemplación aunque ya se aunque no hayan descubierto nada y ya se supiera a raíz de eso ellos pueden pasar a filosofar a pensar sobre esto y de aquí pueden tener una experiencia mística y algunos podrían pasar directamente sin necesidad de la filosofía y decir mira lo que dicen estas ecuaciones qué maravilla pero esto es un proceso que se realimenta es decir la experiencia mística puede proveer más filosofía o ideas para trabajar en la propia metodología científica resumiendo la experiencia mística no es ajena a la ciencia no es que como decía Ángeles él pone los ojos blancos así el arrobo poético para tener una experiencia mística es algo que nos incumbe a todos de alguna manera porque a lo largo de nuestra vida quizás tengamos una o más de esas experiencias el ser humano desea conocerse a sí mismo y comprender a la naturaleza al universo y sus leyes el asombro decía me acuerdo el asombro es el origen de la filosofía el asombro la admiración y la contemplación le llevan a trascender los límites de su método el método científico que tiene que ser comprobado experimental etcétera y a buscar la unión con lo uno y con lo eterno y quería terminar contándoos o preguntándoos si alguna vez habéis ido a un observatorio astronómico algunos sí unos pocos sí bueno pues la experiencia yo he ido dos veces por estar en Argentina desde Rosario ya se aseguró que eso sí es una experiencia en la cúpula donde está el telescopio así que va a pasar de pocos por supuesto estáis en la cúpula ya entrando llegando al edificio es todo una cosa porque para evitar la contaminación lumínica las luces son bajas y están a nivel bajo como se ponen a veces ahora en los jardines muy bajas entonces ves todo oscuro pero ves esas luces que te guían hasta el edificio entras al edificio subes a la cúpula en la cúpula está todo oscuro lo único que se ve apenas son los numeritos y las luces de los controles del telescopio y además la acústica de la cúpula hace que lo que diga cualquiera que suene en el oído porque se rebota y te parece que te lo están diciendo al oído o sea hay una intimidad ahí tremenda y la cúpula tiene esa abertura a través de la cual estás viendo el universo estás viendo el firmamento y estás tú frente al universo y donde te parece bueno te muestran planetas mira Saturno ves los anillos mira esto no sé cuánto pero luego donde te parece que no hay nada o que hay solamente una estrella pones el ojo y lo ves lleno de estrellas por todas partes ya sé que el 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 James Webb nos dan fotos magníficas insuperables pero la experiencia de mirar el cielo directamente aunque sea de irse a una a una escapada rural por ejemplo una casa rural donde no hay contaminación lumínica esto y salir con un telescopio si tenéis alguno o aunque sea con unos buenos prismáticos y ver la vía láctea ver las estrellas y quedarse uno contemplando la magnificencia de estos fenómenos que es el universo y que es la vida os aseguro que eso es directamente una experiencia mística muchas gracias bueno parece que no creo que quedaron muy saturados de tanto científico entonces vamos a bueno quiero agradecerles a todos a los que estáis aquí a los que estáis en el zoom y bueno pues vamos a dar si no hay preguntas o comentarios vamos a dar por terminado y que la próxima charla es a las doce y media exacto gracias la próxima charla que sería que sería en el zoom no sería Raquel la próxima charla es a las doce y media es una ponencia que está a cargo de Daniel Gambús no perdón no te asustes de Nuria Gambón que es mal la experiencia mística en la música seguramente es más entretenido y luego a las trece Jesús Iglesias nos hará una ponencia con el título reflexiones en torno a la oración contemplativa en la tradición cristiana y ahora vamos a tener una unas sesiones de debate en equipo que os voy a explicar yo creo que podemos con el zoom porque nos vaya a poder participar muchas gracias igualmente gracias 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 por ver el video.